No jodas, no jodas No f***, que mierda, estamos jodidos Mira, mira, mira Reggaetonero, reggaetonero, mira Que hostia Mira lo que es el aire, mira lo Mira el otro también, Josefingo no jodas Que tú estás jodiendo También Estás jodiendo Estás jodiendo Reggaetonero Estás así a la madre, no, usted dijo que Estamos de mal en peor